Siete de la mañana con veinticinco minutos, seguimos con más entrevistas. Alfredo Van Gómez, jurados de la compañía, presidente de Federación Deportiva de Inbaura. Hay un tema que ha generado preocupación, especial preocupación, que es el tema de la piscina olímpica. Y la decisión de Federación de buscar que nuevamente el gobierno provincial de Inbaura asuma la administración. ¿Por qué? Es el propietario de este periodo, si no me equivoco. Gracias por acompañarnos y muy buenos días. ¿Qué pasa con la piscina olímpica? ¿Fue tan complicado, Federación, administrar la piscina olímpica, que en cambio fue una lucha por varios años de recuperarla, de que esté otra vez en operación? Y ahora, bueno, está cerrado nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, Fabricio. La piscina olímpica es un escenario lamentablemente muy costoso de mantener. Nosotros durante la primera administración, los cuatro años, la hemos tenido en perfectas condiciones. Hemos temperado la piscina y hemos tenido un escenario que incluso fue parte de los Juegos Nacionales en el 2018. Lamentablemente en el 2019, con la baja del presupuesto de la Federación Deportiva de Inbaura y el incremento del precio del diésel, que es el combustible con el que se calienta la piscina, eso nos desfaza completamente el mantenimiento que oscila aproximadamente en 11 mil dólares mensuales y un ingreso por las entradas de aproximadamente 6 mil dólares. ¿Nunca logró ser autosustentado? No, porque a partir de que se incrementó el precio del combustible, de 1.500 dólares que gastábamos en combustible, se subió a 5 mil dólares el combustible. ¿Eso fue el impacto por el tema del combustible? Fue fuertísimo, porque de un dólar subió a 2 dólares 65 el precio del diésel. Entonces, era insostenible. Entonces, nosotros nos acercamos al gobierno provincial en el mes de julio del 2019, indicándoles que la posición, la situación era complicada y al ser ellos los dueños del escenario, podían aportar y hacer una inversión importante en un cambio del sistema de calentamiento a un calentamiento solar, que eso nos garantizaba evitar ese gasto fuertísimo mensualmente. ¿Está poniendo una inversión de cuánto? De aproximadamente 280 mil dólares. ¿Por 280 mil dólares se cambia a energía solar? Sí. Y claro, hay una reducción enorme por gaso. Sí, y es un proyecto, una ventaja a futuro, ¿no? El prefecto aceptó nuestro proyecto, pero lamentablemente no lo tomaron en cuenta, no se preocuparon. En diciembre ya la situación... ¿No hubo interés? Sí, posiblemente. Yo no quiero acusar a nadie, en realidad, pero nosotros en diciembre, luego de haber soportado todo el 2019, con una pérdida de 5 mil dólares mensuales, una institución que ha sido reducida el presupuesto los últimos tres años anteriores, que tenemos el presupuesto de la mitad de lo que tenía antes de esta institución. Entonces, por esa es la razón de que en administraciones anteriores sí podían mantener la piscina, y por eso la pidieron en su momento, pero actualmente en las condiciones ya no podíamos soportar. Entonces, hay gobiernos provinciales en varias provincias del país que han aportado y han apoyado a las provinciales, a las federaciones provinciales, lo cual no logramos aquí. Entonces, nos vimos en la obligación de decirle al gobierno provincial, les volvemos a entregar su piscina olímpica. Pero bueno, yo creo que hay que verle la situación desde el lado positivo. He conversado con el señor prefecto, he conversado con varios funcionarios del gobierno provincial, y la intención de ellos es seguir manteniendo el escenario en las mismas condiciones que nosotros la teníamos. Ellos tienen la capacidad del personal, la capacidad económica, los técnicos que pueden aportar, a diferencia de la Federación Deportiva de Imbabura. Entonces, yo estoy por ese lado un poco tranquilo, como amante del deporte, como ex nadador, como ex deportista que inauguró la piscina olímpica. He conversado con Santiago, he conversado con Pablo Jurado, indicándoles que lo que menos se puede pensar es en cerrar el escenario. Actualmente estamos en el proceso de transición para que... En este momento no está abierto. Está en perfectas condiciones la piscina, pero no está abierta al público. Estamos esperando que haya esa transición, la firma de la devolución del comodato, y que ya el gobierno provincial asuma las competencias y empiece a invertir y a pagar los gastos diarios, porque es increíble. La piscina tiene un consumo de energía a diario, porque está bombeando 1.900 metros cúbicos que tiene la piscina. Hay mucha gente que dice, oye, pero si las piscinas semiolímpicas se mantienen y sin mayor problema. Las piscinas semiolímpicas tienen aproximadamente de 400 a 550 metros cúbicos. O sea, es la tercera parte y hasta a veces la cuarta parte de lo que es una piscina olímpica. Entonces, por eso el costo de una piscina olímpica es tan alto. Y dentro de esta situación, ¿hay un efecto para el tema deportivo este hecho de que Federación entregue, devuelva a la piscina olímpica al gobierno provincial de Imbabura? Porque también hay un tema económico, hay un tema estructural, pero también hay un tema deportivo. Bueno, el tema deportivo nosotros lo hemos manejado de la mejor manera. Todos nuestros deportistas que utilizaban la piscina olímpica, todos los seleccionados de Imbabura, que están entrenando en la piscina del Colegio Teodoro Gómez, y los otros clubes se han ido pegando o adaptando en varias instituciones. Ustedes saben que tenemos aquí la piscina de la Universidad Técnica del Norte y también la piscina del Colegio Teodoro Gómez, que está dando el servicio necesario para que todos los deportistas estén en actividad y estén entrenando para sus próximas competencias. ¿En esa situación es lógico que Ibarra mantenga una piscina olímpica? Ese sería un análisis interesante que se debe hacer. Incluso hemos conversado con el señor prefecto, ustedes conocen en la ubicación que está la piscina olímpica, es un escenario que está casi en el centro de la ciudad y al lado de los talleres donde está el equipo de mantenimiento del gobierno provincial. Y es un espacio que ya está casi junto al centro de la ciudad. Ahí posiblemente podría funcionar un proyecto económico diferente que también está en esa posibilidad. Recordemos una situación que pasó en la ciudad de Manta. Al frente del Hotel Oro Verde funcionaba la piscina olímpica de Manaví. Vinieron fuertes empresarios, vieron que ahí era el espacio perfecto para ser un gran centro comercial, que actualmente ya existe el centro comercial. Y la piscina y el escenario deportivo lo instalaron y lo pusieron en otro sitio, donde tal vez no tenía tal el impacto de plusvalía en el concepto de ciudad. Entonces, también hay esas alternativas. Pablo Jurado está trabajando en eso, pero inicialmente va a seguir funcionando la piscina olímpica, va a dar el servicio que da. A todos los deportistas, a todos los amantes a esta disciplina, pero ya con los recursos del gobierno provincial. Y ya en otro ámbito, y en el ámbito general de la gestión de la Federación Deportiva de Imaura, ¿cómo se encuentra el tema económico y sobre todo el tema deportivo de la Federación de cara a este año, Juegos Nacionales? ¿Qué ha dicho el gobierno? Porque bueno, hay expectativa, pues a ver, la situación económica del país es compleja. ¿Qué va a pasar con los recursos? Es muy difícil. Hemos sufrido en este primer año un retraso en las asignaciones del presupuesto. Recién nos dieron la asignación en los primeros días de marzo, lo que no nos había sucedido en los cuatro años anteriores. Preocupados, hoy estamos viendo a nivel internacional la baja del petróleo, que eso afecta directamente a nuestro país. Ventajosamente no tuvimos una baja dentro del presupuesto de Federación Deportiva. ¿Se mantuvo en relación a la anterior? Se mantuvo, pero seguimos con un presupuesto en el décimo primer puesto a nivel nacional, siendo la cuarta potencia deportivamente. Esa es una contradicción, es una pena. Yo he dicho, me indigna, realmente me indigna. Es un castigo a la eficiencia. Sí, o sea, yo he hablado con la señora ministra, le he dicho, mira, somos cuartos a nivel nacional, deberíamos tener el cuarto presupuesto a nivel nacional. Pero eso no se da, yo no sé, en función de qué pusieron el presupuesto, si a la población, si a los kilómetros cuadrados de las provincias, no sé, no entiendo, hasta ahora nadie me ha podido dar una explicación. Pero como debería ser un presupuesto deportivo, de acuerdo a los resultados nacionales e internacionales, que invabora de sobra. Hemos visto la calidad de deportistas en el último sudamericano de marcha, dos invaboreñas con la medalla de oro, y el país se corona como campeón en marcha a nivel sudamericano. Y obviamente, invabora es uno de los que más aporta en este deporte. En el panamericano de escalada fuimos terceros a nivel panamericano, como Ecuador. Actualmente seguimos participando y siguen nuestros deportistas dando grandes resultados, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Yo creo que invabora definitivamente se merece otra suerte en el presupuesto. Tengan la certeza que el presupuesto que llega está invertido de la mejor manera en los deportistas, que es la razón de ser de nuestra institución. Y otro escenario que ha sido, si cabe el término, un dolor de cabeza desde el Estadio Olímpico Ciudad de Ibarra. Necesito una intervención estructural en algunos sectores, ya tiene varios años y no se ha hecho un mantenimiento de la magnitud que requiere. ¿Qué pasa con el escenario deportivo? Es la misma situación. Le hice la misma broma a Pablo Jurado por la amistad que él tengo. Luego de la piscina pasamos al estadio porque necesitamos inversión del gobierno. La Federación Deportiva de Ibarra, con el presupuesto que tiene, alcanza con las justas a mantener a nuestros deportistas. Pero para este tipo de inversiones no tenemos. La pista sintética del Estadio Olímpico cuesta aproximadamente 800 mil dólares. ¿De dónde podemos sacar como federación si el presupuesto anual es 880 mil dólares? Es imposible. Como federación es imposible. Hemos hecho la solicitud al Ministerio del Deporte. Está actualmente poniendo una pista sintética en el Estadio Modelo de Guayaquil. Aplaudimos. Pero oye, también hay invagura que aporta con grandes deportistas. También se merece ese tipo de inversión. El otro escenario que también nos preocupa y le preocupa a la ciudadanía por el ornato mismo de nuestra ciudad es el patinódromo. Pero ventajosamente ya tenemos el apoyo de la señora alcaldesa del municipio de Ibarra. En el año 2020 se va a techar el patinódromo. Una obra que ha estado abandonada 15 años, que fue construida hace más de 15 años. Pero ya tenemos el ofrecimiento. Nosotros como Federación Deportiva de Ibarra estamos haciendo el informe técnico con los profesionales adecuados para que entregarle al municipio y ellos ya suban al portal de compras públicas y para que hagan la contratación. Así es que vamos por ese camino. Bueno, lamentablemente lo de la piscina olímpica y el calentamiento solar no se dio. Pero bueno, espero que en buenas manos del gobierno provincial ese escenario se mantenga en beneficio no solamente de los deportistas de la provincia, sino de los deportistas a nivel nacional. El ministro de la Presidencia de Fernando Gómez Curado, amigos televidentes, presidente de la Federación Deportiva de Ibarra. Una pausa. Seguimos con más invitados. Gracias. Gracias.